La Alcaldía Municipal de San Felipe, en Puerto Plata, informó que en un plazo prudente procederá a entregar las prestaciones laborales a los colaboradores que fueron sesanteados recientemente. Al ofrecer detalles al respecto, el consultor jurídico del Cabildo, José Carlos González, expresó que este próximo viernes se realizará un análisis presupuestario por departamentos para saber el monto económico que se les pagará. González dijo también que por instrucción del alcalde Roquelito García se ha creado una comisión liquidadora para evaluar y también dar los pasos requeridos y así poder entregar lo que corresponde a cada ex empleado. Esta información, a propósito de que ayer recordaran ustedes, pues dimos a conocer las protestas que realizaron estos ex empleados del Ayuntamiento de Puerto Plata exigiendo justamente el pago de sus prestaciones. Veamos. Esta mañana se apersonaron a la oficina una comisión de los ex empleados municipales, el cual están requiriendo sus prestaciones laborales. Conversamos con ellos, les explicamos primero cómo recibimos el Ayuntamiento, segundo cuáles son los pasos que se están dando, y tercero, cuál es el propósito para los próximos días, buscar el advenimiento de todas las partes para llegar a un consenso diferente a ese pago de prestaciones.